Bueno, muchachos, quiero hacerles o pedirles más bien que analicemos el video que acabamos de ver de John Watson. Pongámoslo en el contexto mismo de su explicación teórica. Ahí vimos nosotros la historia de Watson, su vida misma, sus aprendizajes, sus aciertos y desaciertos, sus éxitos y sus fracasos. ¿Cómo creen ustedes o cómo explicarían ustedes la teoría que él mismo nos está planteando en este video? ¿Dónde ustedes ven consecuencia, conducta, consecuencia, estímulos discriminativos? ¿Dónde ustedes castigo, refuerzo en el video? Pues llevándolo al momento, a la actualidad, creo que en el sistema educativo que tiene el país, por ejemplo, es como nos condicionan a nosotros solamente por el refuerzo de la nota, de una nota y creo que se puede ver varios de los programas de reforzamiento en el programa académico, o sea, el bachillerato normal o primario de bachillerato. Todo este tema se encuentra en eso, pues creería yo. Sí, ok. Gracias, Valeria. Y también quiero que miremos cómo en la vida misma de Watson se estaban presentando los castigos, los refuerzos, los aprendizajes, las asociaciones de estímulo, consecuencia, respuesta a consecuencia. En varias partes del video nos explican, o sea, se evidencia bastante claro cómo el conductismo estaba inmerso en la conducta y en la vida misma de Watson. ¿Cuáles podrían ser esas explicaciones que nos dio el video con respecto a los, a lo que Watson mismo nos habla en su teoría? ¿Cuáles podrían ser esas explicaciones que nos dio el video con respecto a los, a lo que Watson lo hizo? ¿Cuáles podrían ser esas explicaciones que nos dio el video? De pronto lo vemos ahí en el, pues el castigo grande que le hicieron cuando le tocó renunciar a todo lo que, y le tocó hasta cambiar de profesión. Ok. Dedicarse a algo completamente, algo diferente. A eso quería referirme, exactamente. ¿Y por qué lo castigaron? Por, por, porque le mostraron las cartas de que estaba con otra mujer. Entonces, me imagino que estaba muy mal visto. Ah, ok. Ok. Bueno, ahí mezclaste dos cosas. Una cosa en su vida personal afectiva y que pues lógicamente, pues aquello de la infidelidad, pues lógicamente no está en el recibido y tenga, ¿sí? La esposa se divorció de él. Digamos que eso es un agresivo, ¿no? Sí. Es una consecuencia. Digamos, ahí vemos nosotros inmerso lo que tiene que ver con lo que él mismo nos estaba planteando. Pero cuando a él lo castiga la, 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 la sociedad psicológica, fue por algo en particular, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que lo castigaron y lo apartaron? Es decir, le dijeron, usted retírese de acá. Usted no está, usted no es bien recibido en psicología. ¿Por qué creen que lo castigaron? Por lo radical de, de su teoría, ¿no? Claro. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron los primeros experimentos de Watson para que él demostraba, pues, cómo era importante los estímulos y la conducta? Pues obviamente ya, ya rayaba en la crueldad animal y pues me imagino que ahí tuvo que intervenir el experimento que hizo en algún momento con el niño, ¿no? Correcto. Sí, por eso lo sacaron corriendo. Por eso le pasaron la carta de ver, usted, usted está cogiendo a ciertos niños y los está, digamos, los está dañando. Está pasando de una investigación animal a una investigación con humanos y pues lo que hizo, pues, con el experimento este conocido del miedo como tal, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese experimento? ¿Cómo el niño aprendió a tener miedo? Sí, por el sonido, por el estímulo agresivo del sonido fuerte. Por todo, por la asociación del estímulo, por la asociación de cómo el niño empezó a generalizar en cualquier objeto de peluche, hay una sensación negativa y eso le dio, pues, lógicamente a sentirse mal y a adquirir el miedo, que todo lo explica allí. ¿Qué otro tipo de castigo recibió Watson en lo que nos plantea el video? que fue algo que nos está explicando lo último, el video. ¿Por qué le llamaron la atención a Watson? Tiene que ver con la parte académica, si pude pronto mencionar, ¿vale? ¿Por qué creen ustedes que lo cuestionaron nuevamente? ¿Recuerdan ustedes cuando...? ¿Se preguntó por lo que dijo que, o sea, por lo que ya reputó las teorías anteriores de la conciencia? Sí, 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 sí. Sí, claro. Pero en últimas eso también fue más tarde reconocido como un aporte bastante importante al establecimiento de la psicología como ciencia. porque lo explicaba con argumentos, porque la sociedad psicológica se dio cuenta de que tenía mucha razón con respecto a que la conciencia, el alma, no cabían allí en los procesos de aprendizaje. Entonces, digamos que eso fue más bien como reconocido. Pero si ustedes recuerdan en el video, él hablaba de que nosotros somos o estamos llenos de hábitos, somos animales de costumbre, somos los que nos habituamos muchísimo a muchas cosas. Y a él se le llamó la atención cuando él planteó de que estaba prohibido de que los padres generaran algún tipo de acercamiento emocional, como el abrazo, como la palabra tierna, el cariño. Entonces, ¿por qué no estaba prohibiendo? ¿Por qué? Porque no queremos tener niños dependientes. Entonces, ahí se le costuma bastante porque él está diciendo, pues, como la comunidad académica está diciendo, pero usted, ¿cómo va a prohibir de que los niños tengan emociones? Si eso es algo natural en el ser humano, las emociones a nosotros nos permiten tener cierta satisfacción en la vida o ciertos temores que son necesarias para nuestro aprendizaje. Entonces, como él decía, que como somos animales de costumbre, que generamos una gran cantidad de hábitos, una de las cosas que quería evitar era precisamente que los padres expresaran afecto, expresaran cariño hacia los niños, hacia sus hijos. Entonces, pues, eso, pues, lógicamente fue totalmente refutado porque, o sea, ¿cómo va a ser posible que no haya afectividad, no? La afectividad es algo que genera cierto tipo de dependencia en nosotros, los seres humanos, pero hace parte de nuestra vida. O sea, nosotros no podemos suponer que nos enamoremos sin sentir emociones. O sea, ¿cómo se puede mantener una relación afectiva de pareja si no hay afectividad, no? Hay algunas personas que no son expresivas en las relaciones de pareja, pero lo hacen de una manera diferente, lo expresan de una manera diferente, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que mi pareja es totalmente apático, es totalmente frío, pero él es muy especial en algunos otros aspectos. Es decir, que en últimas tiende a ser necesario todo lo que está relacionado con la afectividad. Y que, lógicamente, eso genera dependencia. Es algo que no podemos evitar, ¿sí? Por eso, cuando fallece la esposa, cuando fallece el hijo, o cuando está la separación, o cualquiera de estos eventos negativos, pues se genera el duelo, ¿sí? Y el duelo es como que hay algo emocional negativo que les ha afectado. Eso fue lo que le cuestionaron, de que realmente no podía, no tenía por qué quitar ese derecho que tenemos los seres humanos, en este caso los padres y los pequeños, los hijos, de sentir, de experimentar emociones. Porque es lo que quería decir, venga, no adquiramos el hábito emocional de sentir afectividad, ¿no? No lo tengamos, no aprendamos a amar, no aprendamos a sentir. Y, pues, lógicamente, eso es lo que se va a reconocer. ¿Qué otro aspecto allí importante? No sé, pero sin embargo, él ahí tiene como una... O sea, como que la teoría que él hace no concuerda con la vida de él, porque, digamos, dice de no generar afectividad hacia otras personas, pero él, sin embargo, cuando se murió su mujer no pudo evitar llorar. De acuerdo con... No, entonces ahí es como contradictorio. Sí, claro, pues, es algo. O sea, no podríamos nosotros entender el mundo sin sentimientos, sin emociones, ¿sí? A quién no le gusta estar alegre, a quién no le gusta estar enamorado, a quién no le gusta sentir la felicidad, ¿sí? Lógicamente, a mí no me gustaría estar constantemente triste, afectado emocionalmente, ¿no? Que estaremos hablando de estados depresivos recurrentes. Entonces, pues, no nos gusta eso. Yo prefiero estados emocionales satisfactorios. Prefiero una emocionalidad mucho más sana, mucho más bien manejada, entendiendo de que no estamos exentos de situaciones complejas que nos afecten en nuestra vida, ¿sí? Pero cuando nosotros no tenemos ese tipo de aprendizaje porque no hay ese tipo de experiencias, cuando vivimos algo así por el estilo que queremos siempre como evitar la emocionalidad, la emotividad, el sentimiento, cuando de pronto nos toca algo que nos afecta, que fue lo que le pasó a él cuando falleció la esposa, ¿sí? Es algo que no podemos evitar. Una cosa es que no lo exprese así abiertamente y otras cosas que no lo sienta. Seguramente, a veces, y esto es muy dado en el contexto social, en el aprendizaje que nos brinda una sociedad, digámoslo así, machista, en donde se dice que uno no puede expresar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, la gente se cohibe de expresar, de expresar, de decir te amo, de decir te quiero, de decir te necesito, porque entonces eso lo califican como debilidad. Entonces, como yo no quiero que me vean así como débil y se aprovechen de mí, entonces lo muestro siendo una coraza supremamente fuerte, una estructura radical y ya. Pero cuando yo estoy solo, desencadeno una respuesta de llanto permanente, porque me estaba viendo el organismo. Es muy bueno el aporte que tú estabas mencionando, Saray, de eso, lo que estaba él sintiendo en esa parte de la emocionalidad. Y eso es algo que realmente se presenta en cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros, de ustedes, no ha tenido emociones, sea cual fuera, experiencias, vivencias? ¿Quién no ha sufrido un desencanto amoroso? ¿Quién no ha perdido a alguien? ¿Quién no ha tenido alegría en muchas cosas? Y eso es algo inherente a nosotros. O sea, es cierto que nosotros generamos conductas, aprendemos conductas, generamos respuestas de acuerdo a ciertos estímulos, de acuerdo a ciertos hábitos. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser emocionales, de que nos sintamos, ¿sí? Y bueno, es una explicación que se podría dar. ¿Algún otro comentario? Yo no sé, creería que el tema que él tenía más de esa afectividad era más en la relación parental, ¿no? Porque pues en la infancia se vio obviamente su relación disfuncional con su papá y con su mamá, hasta que su mamá no falleció, él no se fue a otro lugar, pues como tal de Estados Unidos, a seguir con su carrera. Entonces yo creo que él lo que trataba de evitar era ese tipo de relaciones y con sus primeros hijos, totalmente desastrosa como lo mencionaron. Y hasta los, o sea, los otros hijos ya del otro matrimonio que decían que era el claro ejemplo de esa crianza, pues así condicional y totalmente desligada a la afectividad. Entonces yo creo que era más como ese tema del abandono y obviamente la frustración de parte de la crianza de su mamá y su papá, no sé. Sí, de hecho fíjense que ahí nuevamente entendemos de que la parte de las primeras experiencias familiares, pues marcan la vida de la persona, ¿no? Como vimos nosotros en el video, pues yo quería que miráramos el video para analizarlo tal cual como lo estamos haciendo, ¿no? O sea, es importante entender un poco la historia de Waxon, pero es también colocarlo en contexto dentro de la misma teoría que él planteaba. Entonces, el aprendizaje que él adquirió en la infancia, ahí, como tú mencionas, Valery, los padres, pues el papá los abandonó y eso fue un desencanto en la persona, en este caso de Waxon. La mamá fue totalmente estricta, ¿sí? Superamente estricta y pues sufrieron cuestiones a nivel económico. Entonces eso implicó, pues, que la formación fuera muy radical, ¿sí? De hecho, él lo mencionaban allí, su comportamiento era un comportamiento de una persona aislada, de una persona sola, que poco se integraba con las demás personas. Entonces, desde ahí estamos hablando de cómo el entorno ambiental, las primeras relaciones parentales, en este caso, causan cierto tipo de patología, ¿no? De carencia de habilidades sociales, de dificultad para establecer relaciones interpersonales. Y él no la solucionó en el transcurso de la vida, simplemente se metió de lleno a su profesión como tal y empezó a trabajar todo lo que conocemos hoy día, pero eso no lo hacía, no le quitaba la posibilidad también de sentirse. Y por eso cuando él fallece la esposa, pues, él le dio muy duro, ¿sí? Fue una persona bastante reservada, un exitoso profesional, un ejecutivo, como lo decían allí, y ahí se ve bastante claro todo lo que tiene que ver con el refuerzo que él recibió en esa parte profesional. O sea, toda la conducta, consecuencia que él tenía, precisamente era por quien le reconocía como profesional y un ejecutivo a nivel laboral muy reconocido, ¿ven? Pero también tuvo sus momentos críticos que también le generó en su vida muchísimo malestar. Entonces, claro, lo que se plantea es Valerio, es cierto, de que él tuvo un aprendizaje temprano con un padre que se los abandonó y con una madre muy radical. Y eso generó posiblemente esa poca expresión emocional, ¿sí? Y de allí a que tuviera malas relaciones con los hijos. De hecho, yo pienso que cuando hay malas relaciones con los hijos, es porque hubo ausencia de padre o ausencia de madre, o por exceso o por déficit. Bueno, aquí ya entraríamos a analizar otros factores, otros aspectos allí, en la vida de cada uno de nosotros. Bien, quiero comentarles ayer, bueno, no sé si ustedes ya lo saben, pero Fernando pidió el favor de que les comentara a las estudiantes de sexto semestre, que deben escribir las materias en el sistema de notas. De ahí mandó él un link de la universidad, que es institucionuniversitariaecolombiaportal.com. Lo deben entonces, ustedes deben escribir las materias en el sistema de notas. No sé si ya lo hayan hecho o lo están haciendo, pero eso es para que les queden comunicados que les envió Orlando a nosotros los docentes para que los socializáramos y los comunicáramos a ustedes, para que ustedes tengan, por favor, la oportunidad de hacer ese trámite para poder inscribir el materias. Sí, señor. Por favor, para que lo tengan en cuenta y lo hagan, ¿listo? Ustedes son de sexto semestre y pues el comunicado está para las personas de sexto, quinto, tercer y segundo. Entonces, en este caso, pues por eso se los mencionan, ustedes son de sexto semestre. Bien, muchachos, por hoy hemos terminado. Nos veremos mañana. Lea, por favor, necesito que sean más activos, más participativos, que intervengan más, por favor, porque hoy pregunté a varias personas y no respondí. Entonces, por favor, necesito que lo asuman, porque no quiero generar canciones. Acuérdense que estamos hablando de análisis experimental del comportamiento. Y me voy a tocar es utilizar un poco de estímulos adecuados para que respondan positivamente. Y no es la idea. O sea, la idea es de que nos... También es de cómo se tiene que establecer un poco en este contexto acá dentro, ¿sí? Pues todo esto, ¿no? ¿Para qué tenemos que ser sancionados, castigados para que modifiquemos conductas? Bueno, esto es análisis experimental del comportamiento, en vivo y en vivo. Listo, señoritas, muchachos, muchas gracias. Nos veremos entonces mañana. Gracias, profe. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. ¿No? No, profe, no señor. No, profe, gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Felicidades. Gracias, profe. Juan, 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 perdóneme. Juan, tú tienes una tarea, ¿no? Por favor. Sí, señor. Muy amablemente tú nos vas a colaborar, ¿no? Esto es aprendizaje, hermano. Esto no... Claro, eso está bien. Claro, hermano, todas estas cosas son para... Usted va a tener un valor agregado, quien nos va a transmitir a nosotros y lo vamos a activar también nosotros. ¿Por qué? Porque usted nos va a dar unos interesantes ejemplos de su testículo. Entonces, para mañana, cuando estamos con eso, para que no perdamos como a eso. Y, por favor, repasen todo lo que tiene que ver con refuerzo negativo, refuerzo positivo, castigo positivo, castigo negativo, porque los veo muy flojos en esto, ¿sí? Están como si conocen el concepto, pero están como quedados. Y lo mismo en los programas de reforzamiento. Si nosotros queremos manejar conductas operantes y queremos hacer modificación de conducta, lo debemos de tener supremamente claro. Entonces, si no se les haga extraño que el cuento los coja con un quiz y este tipo de temática, o si quieren determinarlo muy claro, por favor. Gracias, señorita y caballero. Profe, buenos días. Profe. Hola, quiero saludar. Sí, profe. Profe, es que tengo una duda, lo que pasa es que ayer no alcancé a... No me pude conectar. Entonces, no, no pude conectarme, al final, durante la clase. Entonces, eh... Lo que te puedo decir es que te remitas al programa que tenemos de la asignatura para que vayas al día... Sí, la lectura. Sí, profe, era lo de la lectura del día de hoy. Listo. Ok. Muchas gracias. Profe, y otra cosa. Señora. Es que imagínense que mañana yo tengo, pues en el trabajo, nos toca hacer un día por la mañana, ¿sí? O sea, un día de siete de la mañana a una de la tarde. O sea, yo hago mi noche esta noche y mañana tengo que quedarme. Entonces, mañana puedo asistir a clase. Ok. Pero tendré en cuenta, igual, de todos modos, si hay alguna actividad, se estará comentando o por medio de Valery te enterará. Ah, bueno. Gracias, profe. ¿Qué quería comentar? Ok, gracias. Gracias, profe. Buen día. Chao, profe. Yo también quería comentar, hay una compañera, Joana Ramírez, que tiene, o sea, por mañana, por hoy y mañana, se tuvo que desconectar a las once y media por cuestiones laborales. Entonces, para que, por favor, la tenga presente. Ah, por favor, me acuerdo. Si eres tan amable. Vale, profe. Chao, señoritas. Feliz día, por favor. Buen día. Por favor, cuídense, ¿no? Atentos. Por favor, cuídense. Chao. Chao, profe. Chao. Buen día. Chao. Chao.